Tres estados productivos se han visto afectados por inundaciones que dejó la onda tropical número 28. Productores de café reportan mejores volúmenes del rubro este 2024. Expertos advierten incremento de temperatura global en los próximos cinco años. Caen precios de las frutas, huevos y carne de res en Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Francis Torreal Banaranjo en nombre de todo el equipo. Iniciamos el recorrido por las informaciones del sector agroproductivo más destacadas de las últimas horas. Autoridades venezolanas reportaron inundaciones en tres estados productivos del país. Cientos de familias en Sucre, Zulia y Delta Amacuro se han visto afectadas por las intensas precipitaciones que dejó la onda tropical número 28. El Ministerio de Interior y Justicia anunció la activación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para garantizar la atención a las poblaciones afectadas por las fuertes lluvias. Habitantes de Wirian, el estado Sucre, se vieron afectados por el desbordamiento del río Guatapanare y diversas quebradas de la zona. Al menos 12 sectores del municipio Valdés sufrieron graves inundaciones durante el fin de semana. Aquí se presentó hace ya 48 horas una lluvia equivalente a las caídas de agua de un mes completo en una sola noche. Hay que ver lo que eso significa. Bueno, dos grandes afluentes que bordean a la ciudad de Wiria, bueno, produjeron una inundación que, bueno, ya ha sido drenado toda esa agua hacia el mar. Pero estamos haciendo la atención necesaria. Se estima que las inundaciones tienen un impacto significativo en el sector agroproductivo. Aunque no se ha proporcionado un número exacto de damnificados o daños materiales, se conoció que en una comunidad pesquera de Rosario de Perijá, unas 200 familias se vieron perjudicadas por el mal tiempo, una situación que persiste en esta región petrolera, donde el Ejecutivo destinó 4.500 enseres e insumos para brindar una respuesta oportuna. Ceballos indicó que se mantiene el constante monitoreo las 24 horas con el personal altamente capacitado para supervisar directamente las afectaciones de los cambios meteorológicos durante las próximas horas. Para Noticias del Agro Taitir Calderón. Según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 80% de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere en 1.5 grados los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años. Los datos recogidos por el organismo indican que para cada año comprendido entre 2024 y 2028, se prevé que la temperatura media cerca de la superficie del planeta sea entre 1,1 y 1,9 grados Celsius superior al periodo de referencia de 1850 a 1900. Según se informa, hay probabilidades que al menos uno de estos años alcance un nuevo máximo histórico de temperatura por encima del 2023, que es actualmente el año más cálido jamás registrado. Pero, ¿qué significa realmente esto para la población? Entonces, lo que esto nos está diciendo es que el cambio climático está acelerado, que no hemos podido tener la velocidad de implementación necesaria para efectuar los cambios en modelo de desarrollo, en control de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, y todo lo que conlleva cambio climático para poder evitar esto o poderlo manejar dentro de la ventana. Recordemos que para 2015, la probabilidad de que en los años siguientes el calentamiento global superara en 1,5 grados Celsius, los niveles preindustriales era casi nula. Pero desde entonces, esa probabilidad no ha dejado de aumentar, una realidad que según expertos constituye una llamada de alerta. En el estado Zulia, al occidente de Venezuela, reportan expansión y mejoramiento de la ganadería tropical. Los detalles en el siguiente reporte de nuestra corresponsal, Lucía Urdaneta. El director de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo en el estado Zulia, José Luis Borges, asegura que cada vez el productor adquiere más conocimientos y se prepara para el sostenimiento de su labor en torno a la ganadería tropical, ajustando su rebaño a los diferentes climas de la región. Te puedo decir que en el pasado podíamos tener animales desadaptados y no lo estábamos visualizando bien. Teníamos muchas bondades, como era el préstamo agropecuario que cubría deficiencias y en verdad no estudiábamos lo que era la adaptación del ganado. Hoy día este ganadero está mejor preparado usando razas más adaptadas de pelo corto, colores claros y está poniendo cuidado sobre sus finanzas también en lo que tiene que ver la ganadería a doble propósito tropical. Borges manifestó que hay que seguir promoviendo un espacio de integración entre los distintos actores nacionales e internacionales para impulsar el desarrollo de la ganadería tropical en Venezuela, así como difundir las nuevas tecnologías que permitan el crecimiento e integración de distintos eslabones del circuito cárnico y lácteo en el país. Hoy necesita producir un mínimo como toda empresa para mantener el equilibrio entre entradas y costos, lo que es el punto de equilibrio. Entonces ese ganadero hoy ya está tomando conciencia de que debe producir una cantidad de acuerdo a las hectáreas que él tiene. Si produce mucho menos le va a costar mucho salir de ese atascadero ahí y siempre va a estar dejando de mantener lo que son en su finca cada sistema. Refirió que desde hace cuatro años Fegalago trabaja para impulsar al ganadero y la producción al tiempo que brindan mayor capacitación. Informó que a partir del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre se desarrollará el Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical en el Hotel Tibisay en Maracaibo con la participación de alrededor de 100 empresas, 70 stands, con subasta ganadera y conferencias. Reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. Cambiamos de tema y nos vamos a Colombia. En el mes de julio se presentaron disminuciones en más del 10% de las cotizaciones de una gran variedad de frutas frescas. Por el contrario, las hortalizas y tubérculos continuaron en alza. Esto según reportes del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento de la Nación Neogranadina. El último informe del Ente reporta que hay alza sobre 10% en algunas de las hortalizas que mayor peso tienen en la canasta de consumo de los hogares colombianos, tales como la zanahoria, la cebolla, los tomates y papas negras, que acumulan más de tres meses de incrementos sostenidos en sus precios. Del mismo modo, se encarecieron el ñame y todas las variedades de yuca. Entre tanto, productos como la carne de res y de cerdo, granos y cereales, quesos artesanales, al igual que los huevos, exhibieron mejores precios para los consumidores. Desde el CIPSA, reportan que los movimientos en los precios de los alimentos siguen asociados en gran medida a los movimientos de los ciclos en los cultivos y en algunos casos a condiciones climáticas adversas. A pesar de que los precios de importantes productos bajaron en algunas semanas reportadas, finalmente se vieron afectados por las alzas registradas en el acumulado del mes. Momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso, Venezuela ha incrementado la producción capitalera en 20 estados. Los detalles en breve. Además, recuerde mantenerse conectado en nuestras plataformas digitales y descargar la aplicación con la señal en vivo de Agrotendencia en su dispositivo móvil. Ya regresamos. Gracias por continuar conectados a la señal de Agrotendencia. A esta hora, revisamos las noticias que se han generado en las regiones de Venezuela. En el país se ha incrementado la producción cafetalera en 20 estados, siendo Yaracuy una de las regiones que ha mejorado la calidad en relación al volumen, características sensoriales y organolépticas del grano. Nuestra corresponsal, Anabel Arenas, nos amplía. Una clase magistral del diplomado Maestro Cafetaleros, en su séptima edición, se llevó a cabo en el estado Yaracuy con más de 120 productores, contando con la presencia del ingeniero Gabriel González, presidente de la Fundación para la Excelencia del Café Venezolano y director de exportación de la Corporación Venezolana del Café, quien señaló que Venezuela ha mejorado considerablemente el incremento de la siembra del café en la región yaracuyana. En Yaracuy, Venezuela ha mejorado la calidad en cuanto al volumen y en cuanto a las características sensoriales, organolécticas del grano. Una mejor fertilización, un mejor manejo, un mejor traduce en mejor calidad, pues Venezuela ahora ha permitido tener excedentes para la exportación. Venezuela ahora, con nuestra producción, ha venido mejorando en los cafés especiales. Durante el encuentro de Cafetaleros, Josmari Borjas, directora de Servicio Socialista Agricola Yaracuy, indicó que los productores están dispuestos a recibir conocimientos y apoyar a otros productores mediante la transferencia de información para el mejoramiento continuo del cultivo y sus espacios productivos. Sobre el diplomado, Borjas señaló que serán certificados 78 maestros cafetaleros por la Universidad Simón Rodríguez con apoyo de CESAI, Ministerio de Agricultura y Tierra y Gobierno Regional. Desde Yaracuy para Noticias del Agro, reportó Anabel Arenas. Con la intención de sumar trabajo a la lucha contra el cambio climático en Mérida, en los reforestación de la ciudad con la siembra de árboles frutales. A través del programa Ciudadanos de Reforestación Ezequiel Zamora, los vecinos de las residencias Independencia, ubicadas en la Avenida Las Américas, una de las principales de la ciudad de Mérida, buscan apoyo para desarrollar un proyecto de renovación arbórea urbana. Estamos desarrollando 10.000 árboles frutales. Los espécimen de los árboles son manzana, durazno, limón, mandarina y naranja. Los vecinos comprometidos con el medio ambiente han elevado su propuesta a los organismos competentes con el fin de obtener el apoyo necesario para rearborizar la ciudad de Mérida, ayuda de la cual aún no han conseguido atención. Nosotros tomamos la iniciativa de visitar a los consejos comunales, a las universidades, a la unidad educativa e impulsar en los consejos comunales, a la unidad educativa, los viveros provisionales, comunales y estudiantiles en apoyo del proyecto de reforestación Mérida, frutales y arboladas 2023-2024, que es la primera fase, 10.000 árboles frutales. Para los vecinos es claro que entre más árboles en la ciudad, más oxígeno para los habitantes. Por ello, trabajan en impulsar este propósito, que aún iniciando ya se proyecta como una labor formidable que ocupará tres fases de compromiso. Vamos a tener 100.000 árboles de los diferentes cinco rubros en el estado y así impulsamos dentro del estado Mérida la producción del durazno, de manzana, de la naranja, de la mandarina y del limón. Los vecinos comprometidos con este proyecto trabajarán con sus propios medios para climatizar las plántulas, esperando el apoyo del ente nacional con la intención de convertir a Mérida en bandera de la lucha contra el cambio climático. Desde el estado de Mérida les reporté Eurologo y con esta información regresamos a nuestros estudios. Es momento de actualizar información en materia meteorológica en una nueva entrega de clima para el campo con nuestra compañera Luna Piccinini. Adelante. Así es, Francis, feliz inicio de semana. Comenzamos con Clima para el Campo. Hoy lunes el potencial ciclón tropical número 5 amanece sobre las Antillas, modulando viento en parte de Venezuela y se estima que para el día martes ya esté en el territorio. Se prevén lluvias en las 7 regiones de nuestro país con mayor intensidad, como el azul oscuro nos muestra en el sur de Venezuela. Se estima un acumulado en lluvias de 65 milímetros en el estado Bolívar. Para la jornada del día martes, en horas de la mañana, observamos en el satélite fuertes precipitaciones en el estado Apure, Varinas, Portuguesa, Cogedes, Carabobo, Huarico y el estado Anzuategui, con pequeñas lloviznas identificadas en un color azul claro en el estado Amazonas, y parte del estado Bolívar. Para la tarde y la noche se prevé un aumento en lluvias, como el color azul nos indica, en el estado Zulia, la región andina, la región centro-occidental, central, el oriente, nuestros llanos y el sur de Venezuela, con mayor intensidad, como lo vemos en el mapa, con un color azul más intenso en todo el sur de Venezuela y el centro-occidente. Se estima que para mañana caiga un acumulado en lluvias de 40 milímetros en el estado Huarico. Ahora hablemos de fases lunares. Estamos en Cuarto Creciente, que es la fase ideal para sembrar. De esta manera llegamos al final de Clima para el Campo, el espacio con la información climatológica necesaria para que usted, productor, tome la mejor decisión en cuanto a su producción. Vamos de vuelta contigo, Francis. Por aquí nos despedimos. Chau, chau. Gracias, Luna, por la información que ofreces a esta hora. Nos corresponde hacer una nueva pausa. En breve regresamos con su emisión de Noticias del Agro. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras. El Instituto Colombiano Agropecuario y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos firmaron un convenio que tiene como propósito mejorar y simplificar los trámites que afectan a los usuarios directos de los servicios ofrecidos por ambas entidades. Bajo el esquema Simplifica, implementado por el Instituto Colombiano Agropecuario, las instituciones anunciaron que buscan modernizar el sistema de inspección, vigilancia y control basado en riesgo y en el principio de armonización internacional. Bajo este convenio intercambiaremos información valiosa para mejorar los sistemas de información y aprovechando cómo se implemente estos aplicativos desde el INVIMA, también sabremos cómo implementar mejoras dentro de los aplicativos desarrollados por el ICA. De esta manera ganamos ambas entidades para poder ofrecer mejores servicios a nuestros usuarios. Los entes precisaron que el trabajo coordinado incluye compartir información sobre buenas prácticas y procesos simplificados, facilitar el acceso a la documentación técnica y de usuario, entre otros. El convenio, que tiene una duración inicial de tres años y puede ser prorrogado, representa, según ambos entes, un avance significativo en la mejora de los servicios interadministrativos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que un brote de listeria ha ocasionado la muerte de tres personas y otras cuatro han sido hospitalizadas. El brote que fue reportado a finales de mayo registra hasta el momento tres víctimas fatales en los estados de Virginia, Nueva Jersey e Illinois. Las autoridades informaron que el brote fue detectado en productos de una marca de alimentos procesados llamada Borshead. Dicha compañía retiró voluntariamente los productos distribuidos en algunos supermercados nacionales. Ante el riesgo presente en el país, las autoridades y médicos han dado sus recomendaciones para evitar enfermedades por la bacteria. Bueno, ya sabes, yo diría que si has comprado carne procesada fría de la marca señalada recientemente en las últimas semanas, desde finales de junio, simplemente tira. Hay una lista de 30 productos diferentes en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades, en realidad incluso más, y se encuentran bajo este retiro de mercado. Es complicado, por lo que si alguien compró desde finales de junio, debe asumir que está infectada, debe tirarla y limpiar la superficie de su refrigerador con algún tipo de detergente Los Centros para el Control de Enfermedades advirtieron que la listeria puede sobrevivir dentro del refrigerador y contaminar a otros alimentos y superficies. Asimismo, alertaron que la infección con listeria es especialmente dañina para mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años de edad o las que tienen un sistema de inmunidad debilitado. Autoridades sanitarias de Brasil informaron que el país se prepara para declarar el fin del brote de la enfermedad de Newcastle en el estado de Río Grande del Sur. El secretario de Defensa Agrícola de Brasil, Carlos Goulart, afirmó que los datos técnicos confirman que el brote de la enfermedad de Newcastle en Río Grande del Sur ha terminado y que Brasil notificará a la Organización Mundial de Sanidad Animal y compartirá detalles con la comunidad internacional. Tras el primer caso notificado durante el mes de julio pasado, Brasil impuso una prohibición voluntaria de exportación. Se espera que se renuden las actividades de comercio exterior en espera de la autorización de los países afectados. La enfermedad que afecta tanto a aves domésticas como silvestres provoca graves problemas respiratorios y puede provocar la muerte. Los últimos casos confirmados en Brasil ocurrieron en 2006 en aves de subsistencia en los estados de Amazonas, Mato Grosso y Río Grande del Sur. El brote provocó importantes perturbaciones en el sector exportador de aves de corral de Brasil, país que es el mayor exportador de ese rubro del mundo y que impuso voluntariamente una prohibición de exportar productos avícolas a ciertos países, incluidos China, Argentina y México. La Cámara de Carne de Paraguay anunció que espera que las exportaciones hacia Estados Unidos no se vean afectadas ante una disputa comercial que involucra a una empresa tabacalera. Ante la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos a una empresa tabacalera paraguaya, el presidente de la Cámara de la Carne, Randy Ross, expresó lo que espera que este impasse no afecte el envío de carne desde Paraguay a la nación norteamericana. Si miramos un poco las estadísticas, Estados Unidos en siete meses convirtió en el quinto mayor importador de carne paraguaya y bueno, hoy en día ya es un mercado muy importante para nosotros y en pleno crecimiento. Esperemos que toda esta situación no tenga efecto sobre las habitaciones y la posibilidad de exportar carne al país americano. Ross explicó que los meses de julio y agosto suelen ser los de mayor demanda de carne paraguaya en el exterior, particularmente en Chile, que sigue siendo el mayor importador de la carne producida en Paraguay en el mundo, debido a que ese país se prepara para un pico de consumo de carne por sus fiestas patrias en el mes de septiembre. Además, el dirigente comentó que la exportación de carne a los Estados Unidos superó las expectativas para el primer año desde la habilitación de ese mercado para la carne paraguaya a finales de 2023, alcanzando ya más de 11.000 toneladas, cuando el objetivo eran 10.000 toneladas en todo el primer año. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias del Agro. Recuerde que todas las informaciones las puede ampliar en nuestras redes sociales y seguir la programación de Agrotendencia en nuestro canal en YouTube y descargar la aplicación en su dispositivo móvil. Soy Francis Torrealba Naranjo y será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.